Viejo Roblesabanero, bajo tu sombra descansé más de una vez Al punto de mediodía, cuando salía del pueblo del campo a pie Después que me reposaba, agarraba el saco y me lo ponía otra vez Y el sombrero en el camino, me hacía la sombra de la una hasta la tres La hora de cuatro y cinco y ya con el anochecer, iba llegando a la casa donde tenía la mujer Que al mirarme con el saco, se reía hasta no poder Después que me acariciaba y me daba de comer Me decía, me doy de cuenta que tú me quieres tener Igualita a una princesa de la cabeza a los pies Adiós, Tolumba Este pasaje sé que lo van a enviar mañana para Colombia Especialmente para Álvaro, Arismal, Mimiel Y todos sus amistades que tienen en Colombia De Venezuela, con mucho cariño Que nos está grabando un gran amigo mío De todos los tiempos como lo es, el amigo Richard Trangini Viejo Raúl de Sabanero, no te preocupes, nacimos para vencer Tú aguantando sol y lluvia, y la tormenta tu rama quiere entorcer Lo mismo me pasa a mí, con tanta crítica destructiva a la vez Pero el mal que me desea, Dios no lo quiere que me vaya a suceder Si ya nos pusimos viejos, lo tenemos que entender Que la juventud se acaba y la herencia es la vencer Solo quedan los recuerdos de lo que uno antes fue Por eso es que en esta vida se aprende para saber Lo que no se espera llega y cualquiera va tras quien Cortarse bien es la ley, que los años son el juez